No sé, no sé, será ¿Tú solo marcas el? ¿Quieres que te haga la pausa ahí? Sí, haz la pausa ¿Tú opinas de la versión tu foto? Piola, chavo ¿Está bien todo? Sí, sí, está bien Está muy tutubajo, ¿eh? Ahí están los ramones Ahí están los rolling Ahí está el zeppelin Ahí está Metallica Para los tru tru Ahí sí, sí Aquí está Bonham, el baterista de la policía No sé cómo se llama No sé cómo se llama, no sé cómo se llama Sólo sé que él es Bonham Bueno, no se puede decir ¿Algo que decir por lo menos? El baterista de la policía Llamado Steve Koppler Qué inteligente Ahí podemos ver al señor Gamero Con sus tabas nuevas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se voy a notar, se voy a notar Ya lo entiendo ya Ya Y esto es seguro, ¿va? Esto es seguro ¿Vos sabés que subiste este? ¿Te acuerdas? ¿Qué te escuchas? ¿Se puede comenzar a hablar de un video de Radio TV? No, no, cuando comenzó a hablar de la escena peruana Como filósofo p***o Oye, este ¿Se puede comenzar a hablar de Brian Krauss? ¿Qué fue? Jajajaja Brian Krauss ¿Qué será de Brian Krauss? Oye, llámalo pe, para hacer videoclips ¿Qué haces? Buena gente, grámono Se lo extraña bastante Llámalo Se lo extraña bastante Se lo extraña bastante Yo creo que lo oí dos veces en el día Jajaja Yo lo oí una vez, joder Yo lo oí nunca más Una vez, ¿no? Una vez no fue De Brian Krauss Chicada, burlesa Están muertos ¿Se acuerdan? Que se tiró la plata Que se dieron en el proyecto Para irse a ver con su plata Jajajaja Eso no está saliendo Jajajaja Si le habían presupuestado, creo que No sé, ochocientos libros Para llegar a su proyecto De la universidad Claro Y se había tirado, creo que Seiscientos Salirte con su plata de viaje Y solamente Seiscientos Bueno, eso que decían No, que faltaba esto No, no Y al final de su video Nunca salió, weón O sea, si salió Está en la página Pero nunca fue publicitado ¿Y qué? Tiene setecientas visitas Decidimos escapar No, no, no No, no No, no No, no No, no No La carretera No tiene final No, no No CC por Antarctica Films Argentina